Morelia recibirá todo el apoyo, gestión y acompañamiento de la administración del gobernador Silvano Orioles Conejo para garantizar la paz y la tranquilidad de sus habitantes y asegurar un entorno de desarrollo social estable con base en el trabajo coordinado en materia de seguridad, afirmó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, tras sostener una reunión con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. El encargado de la política interna subrayó que por instrucciones del jefe del Poder Ejecutivo existe garantía plena del gobierno estatal para trabajar de la mano con la administración municipal para iniciar con los trabajos a fin de integrar a la capital del estado al mando único policial. Durante la reunión, el secretario de Gobierno y el presidente municipal abordaron los pormenores para la instrumentación del mando único policial para garantizar con ello el trabajo coordinado en cuanto a las áreas de seguridad. Existe toda la disposición del gobernador Orioles para apoyar a Morelia y tener una coordinación cercana con las autoridades municipales. Estamos conscientes que los morelianos nos demandan una coordinación completa, por ello hay que establecer todos los puentes de diálogos posibles, destacó el titular de la Secretaría de Gobierno. López Solís expuso a Alfonso Martínez Alcázar cada uno de los requerimientos y gestiones en la instrumentación del modelo de seguridad y asumió el compromiso y dar seguimiento puntual a los planteamientos expuestos por el presidente municipal. Una de las prioridades de la administración estatal es que en el lapso de un año, Morelia sea una de las ciudades más seguras de Michoacán y asegura que los morelianos cuenten con las mejores condiciones para desarrollar de manera tranquila sus actividades cotidianas. Es una de las mayores prioridades del gobernador Silvano Orioles y es en lo que vamos a trabajar expuso al secretario de Gobierno. Por su parte, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ratificó su compromiso de colaborar con el gobierno del Estado en un marco de respeto y diálogo institucional con el propósito de aterrizar los proyectos en común y garanticen el bienestar de los morelianos. Martínez Alcázar señaló que fue un encuentro muy productivo, donde destacó el diálogo y la coordinación que habrá por parte del gobierno del Estado con la alcaldía de Morelia sobre la propuesta que presentará sobre el mando unificado a fin de que la estrategia de seguridad para la capital del Estado otorgue estabilidad y seguridad a los morelianos. En el mismo contexto, sobrayó que el encargado de la Policía Interna de Michoacán expresó la disposición del gobernador Silvano Orioles Conejo de trabajar a favor de los 113 municipios de la entidad y en esa tarea estará atento de que las políticas que generen desarrollo y seguridad sean respaldadas por el Ejecutivo Estatal. Alfonso Martínez indicó que este tipo de acercamientos serán constantes y celebró la voluntad del gobierno del Estado por impulsar el apoyo de Morelia, así como trabajar en coordinación con los municipios para resguardar la seguridad de los ciudadanos.